Una botella de vino Estoy pretendiendo olvidarte Estoy con todos mis amigos Con ellos voy a emborracharme Para olvidar que te fuiste Y por otro amor me dejaste Estoy muriendo de pena Con vino voy a emborracharme Que me traigan esa morena Con ella voy a consolarme Pues dicen que pa' las penas Un ángel las tenga buenas Que empiece a sonar la guitarra Voy a agarrar la parranda Yo quiero cantarle esa ingrata Lo mala que fue conmigo Y que el mundo sea testigo De que me dejó muy herido Y no me pegues en el pecho Porque es uno del corazón El cielo se está nublando Parece va a caer la lluvia Y yo cantando mis penas Quien quiere hacerme segunda Quien quiere hacerme segunda Me vale si llueve y truena Que un rayo partan dos mi amargura Que empiece a sonar la guitarra Voy a agarrar la parranda Yo quiero cantarle esa ingrata Lo mala que fue conmigo Y que el mundo sea testigo De que me dejó muy herido Lo mala que fue conmigo 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 Lo mala que fue conmigo